Fueron saqueadas, robadas y vandalizadas 36 escuelas de esta ciudad, por lo que no están listas para el regreso a clases presenciales para el próximo lunes 30 de agosto. Así lo dio a conocer la representante de los servicios educativos en solidaridad, Narcisa Pech. Recordó que se encuentran en etapa de recuperación y mantenimiento de los inmuebles educativos y el regreso a clases presenciales en Quintana Roo es opcional. Las escuelas cuyos inmuebles no estén en condiciones para recibir a los alumnos tendrán que seguir en línea. Bueno, tenemos 34 escuelas de las cuales no tienen condiciones, ya sea por la bomba que lo tomaron prestado para no decir... Se lo robaron. Eso, se lo robaron. Los tinacos, las bombas, las tuberías, las llaves, o los lavabos, o se llevaron la cancelería, o se robaron hasta los lápices y quises de los maestros. Entonces, son 34 a 36 escuelas de las cuales presentan ese problema en este momento. Sin embargo, estamos en la recuperación de escuelas, de las cuales 58 hizo un presidente en su momento, 8 hizo presidente de padres de familia a nivel municipal y todos los demás que hemos atendido como 15 a la fecha. Por otra parte, indicó que para evitar contagios entre los menores que regresan a clases presenciales, se están implementando tres filtros, para lo cual pide la colaboración de los padres de familia, pues el primero consiste en que el menor sea revisado y tomada la temperatura antes de salir de su vivienda. Ah, son tres filtros para el ingreso escolar, es correcto. El primero que tenemos, el primer filtro es en casa. Yo, madre de familia, tengo que checar la temperatura a mi hijo, tengo que ver si le duele la cabeza, me tengo que volver más observadora y más pegada a mi hijo. Ese es el primer filtro, no llevarlo si tiene tos, si tiene rasteras, si tiene dolor de cabeza, cansancio extremo y todo eso, ¿no? Con imágenes de Polet Fernández para Notivisión, Edgar Olivares.